Música Yo soy Jesús Emilio Moreno Delgado Bueno, mis papás cuentan, la verdad, yo no tengo recuerdo de eso Pero ellos son los que mencionan que era como Como muy hiperactivo en ese sentido O sea, que si miraba a cazuelas Quería hacer algo como simular que era una batería Si miraba un control, que quería simular que era un micrófono Si miraba una escoba, quería simular que era una guitarra Entonces, supongo que desde ese momento Fue como que ellos notaron que yo tenía una cierta inclinación por la música Y que todo esto iba a llamar mi atención Fuimos a casa de una tía que vive en San Quintín Colonia Vicente Guerrero, de hecho Y ahí fue donde uno de mis primos toca la batería Entonces la primera vez que yo lo vi dije Esto me gusta, me gusta como suena Estéticamente el instrumento siempre me ha fascinado Se me ha hecho algo muy bonito Entonces, cuando ya estaba ahí y que pude ver todo eso Al final de que ellos acabaron de tocar Pues yo me subía esa batería Entonces intenté copiar lo que mi primo había hecho Y pues obviamente no tuve ningún éxito en ese momento Pero se quedó como esa semilla en mí Cuando volvimos a Tijuana yo quise comprar unas baquetas O sea, y con esas baquetas pues me puse a practicar Me puse a hacer cosas que miraba en los videos Y curiosamente pasaron como unos Probablemente unos dos años o tres Y fue cuando volvimos a casa de mi tía Entonces en ese momento yo cuando Recuerdo que llevé mi par de baquetas Pero me acuerdo que cuando ya empecé Cuando ya por fin me pude subir a tocar a una batería Después de que todos los músicos que estaban ahí Hicieron lo que tenían que hacer Me di cuenta que lo que yo había practicado Ya sea en un colchón o en una almohada Pues tuve un progreso Porque cuando ya me senté en el instrumento como tal A interpretar algo pues vi que tenía coherencia Y vi que podía seguir practicando y seguir haciendo cosas Cuando volvimos a casa a Tijuana Este fue como muy constante el estarle diciendo a mis papás Saben que quiero una batería Quiero una batería Quiero comprarme una batería Pero pues todos sabemos que pues un instrumento En específico la batería Que es un instrumento compuesto por diferentes partes de la percusión Pues es algo caro Mi primera batería Que de hecho me ayudó mi mamá a comprarla Y pues al momento de ir a Cuando ya tenía un buen guardadito por así decirlo Y que pude ir a comprarla Pues fue la emoción más grande Y pues básicamente de ahí partió Mi nombre es Alexander Routier Pues vengo de una familia musical prácticamente Mi padre es músico De hecho a eso se dedica Él tenía un grupo de música Para ese momento nosotros Yo vivía con ellos en Puebla Y tenían un grupo de música tropical Música tropical Versátil Y ahí comencé percusión Primero comencé Me dije si aprendes la percusión Va, entras al grupo Para eso tenía yo creo que unos 5 años menos No sé, estaba muy, muy, muy niño Me dijeron Primero aprende a tocar el Que le llaman el cerro Porque es parte de las claves musicales Después, bueno, obviamente ya después me aprendí Las claves musicales Después el güiro Y ya después me quería brincar a la batería Ya quería aprender yo batería Pero Este Fue ahí cuando ya se terminó Lo de Deshizo su grupo Mi papá Y Y ya Se terminó el asunto Ahí le paré Y después me Me llamó mucho la atención Así como que Tocar guitarra Y sí Le sé un poquito a la guitarra La percusión A los bongos A la batería Al teclado Un poquito Un poquito de todo Y ya en la escuela Ya lo dejé totalmente Hasta Hasta Dos Veinticinco años Otra vez Cuando comencé con una banda Que se llamaba Flagelo Ya Este De rock Aquí en Tiwán Obviamente Considero que El motor de todo esto Lo que permitió Que yo pudiera Despegar Hacia donde tenía Hacia donde Tengo pensado llegar aún Este Fue mi primo Este Él fue como Como esa Como esa chispa Que me dijo ¿Sabes qué? Tienes que presionarte Tienes que mejorar Y de repente ya me Me habla Este Manuel Que es el El primo de De Emilio Yo no conocía a Emilio En ese momento Hubo una parte de esto Donde él me dice ¿Sabes qué? Creo que ya tienes Lo que se necesita Para Para poder Interpretar en vivo Y estar con músicos Con mejores músicos Y Y pues me invitó Esa vez A la fiesta Aparte que Ya tenía repertorio Y había tocado con ellos Y era al que conocía Yo creo Más Y Y ahí fue cuando Cuando conocía A Emilio Simplemente me acuerdo Que llegó Un carro Pues Un carro Llegó un carro Entonces Pues ya este Yo casi me acercaba Así como que Usted es el vocalista Lo estaba tratando Con mucho respeto La verdad Porque Pues no sé O sea Se miraba más maduro Que yo y que mi primo Entonces No era como que ¿Qué güey? ¿Qué pedo? O sea ¿Sabes? O sea Entonces Pues ya lo veo Todo serio Y me dice Simón Me dice Tú eres el baterista Y yo así como que No pues Simón Y nomás veo que Este güey dobla los ojos Y me dice Sí, trámpate Y me dice Vámonos Bueno Ponle Llegamos a la fiesta Llegamos Ahí a donde estaban todos Y Y pues ya Ellos me dijeron ¿Qué onda? Ya estás listo Y yo así como que Pues Simón Vamos a darle Entonces Empezamos a tocar Tú sabes Lo que Lo básico del rock en español O la flaca La planta Estas canciones Acabamos de tocar Entonces ya El señor se acerca Y nos dice Ey este ¿Saben qué? Mañana voy a dar otra fiesta Y necesito otro grupo Y la verdad Ustedes tocan muy bien Y así como que ¿En serio? ¿Nos escucharon? O sea De verdad Nos estaban poniendo atención Pero El señor dijo eso Y Nos motivó Y en ese momento Básicamente Nació FM FM duró Unos cuatro años Duró unos cuatro años Y De ahí fue cuando Hubo ciertos conflictos Entre los integrantes Yo ya no estaba Me estaba tocando Ya no estaba en la música O sea Prácticamente me invitaron Para Echarles la mano A Una Una fiesta Y pues De ahí Comenzamos Y ya pues Pasó lo que Lo que dice El que O sea No es bronca Y yo dije No Estoy Otra vez Cuando ya se llegó Este momento En que ya no De que FM Estaba por tronar O sea Los integrantes Querían seguir Este Huesseando En los bares Y pues Alex Y yo ya Nos habíamos hartado De eso Alex dijo No sabes que Yo ya De la música Ya estuvo Me dice Entonces Hubo un momento De todo esto En el que yo le dije Sabes que pues Mira Hay que empezar A trabajar los dos Hay que empezar A hacer las cosas Hay que empezar A buscar músicos Alguien que nos siga La La corriente Porque la verdad Yo creo Que las canciones En específico En aquel tiempo Recuerdo que le mencioné Espejismo Le dije Espejismo Creo que es una canción Que merece una segunda oportunidad Para que Alguien más La pueda escuchar Ya de ahí Ah pues ya Entra Gato Negro Hay Una combinación De complicado amor Estoy Entre tus labios Y fuego Hay un dicho que dice No todo lo que brilla es Esta canción se llama No todo lo que brilla Solo va para esas personas Que de frente Nos tratan muy bien Pero cuando nos dan La espalda Hacemos una canción Hacemos una canción Por ahí salió la historia Del gato negro Y se nos hizo curar Y agarramos gato negro Entonces Entonces Ya nos aventamos al estudio Grabamos las canciones Que ya estaban Y prácticamente Las dos canciones Que ya salieron Este Las dos canciones Más recientes O sea Las recientes En ese tiempo Fue obsesión Y el pacto Que eran las canciones Que prácticamente Se hicieron Entre los dos Teníamos dos meses Para conseguir gente Que tocara con nosotros Entonces no teníamos A nadie Entonces ya Empezó este rollo De andar buscando A alguien Recuerdo que entramos Al mamut Por unas cervezas Y estábamos hablando De eso Cuando llega A Sinalir Se sentó a platicar Con los otros Y me dice Oye A ver Ponme las rolas Y ya me quedé así Ya saqué el teléfono Y las empezó a escuchar Y ya Se quedó así Creo que había escuchado Como 30 segundos De la primera canción Cuando digo Si quiero tocar Si le entro Entonces curiosamente Entra a Sinalir A hacernos el paro Y a la semana Él consigue al tecladista Lo publicó Y cayó O sea Todo se dio Así como Embonó Todo Antes de la presentación Prácticamente La química De los cuatro Se hizo muy buena Y pues ya De ahí Este Fue que salimos El 10 de marzo Y empezamos A Empezamos a darle Y empezamos a conseguir Pues buenas Buenas presentaciones Festival Tijuana Y festivales Nuestra tirada Era Presentarnos Un puro festival Y Y se daba muy bien Porque el nombre De Gato Negro Era muy fácil Que se lo Que lo ubicaran Que se lo prendieran Pero después Tuvimos problemas Con el nombre En A la hora De Buscarlo Tenía Que la gente Lo buscara en internet En las plataformas Y eso Había muchos Muchos proyectos Llamados Llamados Gato Negro Entonces Ahí Fue como Comenzamos Con la bronca Del nombre Y fue que Decidimos mejor Cambiarle El nombre A Otay En realidad No duró tanto El nombre De Otay El problema Fue de que La gente Te ubicaba Como Gato Negro O sea Todos Eh Gato Negro Y Todos te ubicaban Como Entonces Era complicado Decirles Que Otay Y Que se grabaran Otay Y Bueno A mi No me Terminaba De gustar Mucho El nombre De Otay Pero Teníamos Que Ponerle Algo Y con Ese Nombre Sacamos Un Video El último Video El de Obsesión La gente Que nos había Ubicado En el Tijuana Arte Que creo Que fue La presentación Más Importante Más Importante Y la más Grande Que tuvimos Que fue Enfrente Ya de Mucho Público Este Muchas Personas Habían Preguntado Datos De la Banda Entonces Se les Dio Como Gato Negro Entonces Supongo Que si En algún Momento Llegaron A buscar De nosotros Como Gato Negro Pues Ya no Encontraron Nada Y Aparte De que En ese Momento También Tuvimos Ahí Este Los Contratiempos Ya De que Ya no Ya no Podían Este Ellos También Tenían Sus Cosas Y Nosotros Pues Estábamos Tratando De sacar Nuevo Material O sea Estábamos Intentando Sacar Nuevo Material Pero En los Tiempos El Horario Se Empezaron A Hablir Muchos Muchos Problemas Con Todo Eso Entró Esto De que Como Gato Negro Ya habíamos Hecho Varias Cosillas Ya Nos Estábamos Dando A Conocer Y De la Nada Cambiar Utilizar Gato Negro Fue Como Que También Supongo Que Ellos Estaban Motivados Con Algo Que Pudo Haber Crecido Y Que De la Nada Les Digas No Pues Sabes Que Tenemos Que Hacen Nos 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 Vamos A Seguir Haciendo Lo Que Sabemos Y Tenemos Que Hacer Por Ese No Estaba Acopado Para Registrarlo Teníamos La Intención De Registrarlo Pero Como Que No Nos Cuadraba Mucho El Nombre No Sentíamos Medio Gusto Entonces Me Puse A Platicar Con Él A Que Hemos Hecho Tanto Con Otra Como Para Como Para Tenerle No Hemos Registrado Nada Vamos A Buscar Otro Nombre Entonces Lo Que Queríamos Hacer Es Que Prácticamente Como Crear Un Personaje Que Fuera Los Dos Entonces Fue Como Sabes Que No Hay Que Usar Nuestros Nombres Hay Que Hacer Una Mezcla De Ellos Y Pues Básicamente Axel Vejel Es Alex Axel Axel Alex Emilio Axel Vejel Proviene Proviene De Nativa Y Que Significa Vej Camino Entonces Es Como El Camino De Estos Dos Tipos Tenemos Un Plan De Trabajo El Cual Nos Estamos Tratando De Apegar Para Hacer Las Cosas Bien Al Igual Que Musicalmente Musicalmente Tratamos De No De Meter Tantos Puentes Por Aquí Hacer Estos Arreglos Por Acá Y O No Hacer Tantos Frankensteins Como Nosotros Le Decimos A Las Canciones Sino Que Tengan Una En Cuestión Musical Que Tengan Una Entrada Una Salida Que Tengan Una Intensidad Que Tengan Un Color Entonces Eso 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 Lo Que Estamos Trabajando Yo Creo Que El Principal Factor Es Que Tiene Un Carácter Yo Tengo Otro Y Al Final De Cuentas Eso Es Lo Que Nos Ha Compensado Todos Estos Tiempos Cuando Él Ya Está Como Frustrado De Ah Es Que No Manches Que Onda Con Cálmate Ya Ya Cálmate Es Un Balance Si Está Ese Balance Entonces Yo Creo Que Eso Es Lo Que Ha Ayudado Que Que Dure Tanto Tiempo Pues Más Que Nada De Lo El Trabajo Igual La Amistad No O O sea La Parte Técnica Y Acá El Baterista Percusionista Realista Todo Lo Que Termine lista Simplemente Nos Estamos Yendo Por Un Punto Un Tanto Más Comercial No Encasillarnos En Cierta Letra O Cierto Estilo Creo Que Lo Que Intentamos Es Como Reinventarnos Nosotros Y Pues Ver Que Sal Aventar La Moneda Otra Vez Al Aire Y Ver Que Pase